Música Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección sindical 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán, reiteró una vez más, se buscará la abrogación de la Ley de Educación, aprobada por el Congreso del Estado, por lo que hizo un llamado a Fausto Vallejo Figueroa para que los apoye. Hacemos un llamado al señor gobernador a que pudiera presentar una iniciativa de ley o mejor dicho una controversia constitucional para abrogar, para echar abajo esta reforma aprobada por los diputados y publicada por él mismo entre el 27 y el 28 de febrero. Adelanto que están en la construcción de una demanda de amparo en la que esperan que los casi 75 mil trabajadores de la educación apoyen la encomienda. Estamos en la ruta de la construcción y presentación de un documento de una demanda de amparo que consideramos podemos estar entregando el 27 de marzo. Tras la declaración de la presidenta de Coparmex, Michoacán, Luisa Estela León Marín, sobre las afectaciones millonarias a los empresarios de la capital, Ortega Madrigal dijo, si se tiene tal cantidad, deberían compartirla con el pueblo del Estado. Sobre todo cuando hablan de pérdidas millonarias en 10 días o un poquito más de días, hablar de millones de pesos perdidos significa que cuánto ganan al año, que le devuelvan un poquito de lo que ganan al pueblo. Sobre las posibilidades de un desalojo tras las más de dos semanas que llevan en pleno centro histórico, el líder magisterial dijo sería un acto de uso de fuerza que caracteriza a la administración estatal, lo que enrarecería más el ambiente de Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.